El comercio formal del Centro Histórico cumple 103 días con las puertas cerradas, atendiendo a los exhortos gubernamentales de confinamiento, pese al alto costo reflejado en la pérdida de miles de empleos y el quiebre de cientos de micro y pequeños negocios. Durante este periodo, hemos sido testigos de una serie de acciones y políticas gubernamentales del orden estatal y municipal que han incidido en el incremento del contagio y han impedido que la curva vaya en descenso. Estamos conscientes que el brote de esta nueva enfermedad por coronavirus ha cobrado muchas vidas y que las proyecciones indican que este virus ha llegado para quedarse largo tiempo, por lo que es urgente impulsar acciones que nos ayuden a convivir con esta enfermedad, promoviendo un equilibrio entre la salud y la economía. Quiero comentarles que hemos entregado algunas misivas al gobierno estatal y municipal para informarles que el sector comercio, servicios y turismo de Puebla está preparado para reactivar la economía, reanudando las actividades de manera inmediata, implementando todos los protocolos de sanidad necesarios, sin que hasta el momento tengamos una respuesta sobre los criterios y estrategias que habrán de implementarse para que esta reactivación económica sea urgente y necesaria para reactivar la economía porque es urgente y necesario hacerlo ya.